Anaís era una india guaraní, famosa por la belleza de su voz y por la bravura de su carácter. Allá en la época en que los españoles masacraban indios, acá en nuestra matria latinoamericana, Anaís se animó a rebelarse y levantó a su pueblo contra los invasores. Luchó varias batallas, ganó unas cuantas, pero finalmente fue traicionada por un hombre de su propio pueblo que no toleró verla encabezar las huestes. Anaís fue hecha prisionera y como castigo los españoles decidieron quemarla. La ataron a un árbol y le prendieron fuego. Pero a medida que las llamas coloradas lamían el cuerpo de la india, ella cantaba. Y el fuego fue transformándose en flor. En esta flor. El ceibo. Quería contarles la historia para que no nos olvidemos de Anaís. Una de las brujas que sí pudieron quemar, pero que sigue siendo madre, abuela, ancestra de todas nosotras.